Hola, es un gusto poder en este momento vamos a hablar un poco sobre lo que es el método Horner pero vamos a hablar un poquito sobre quien lo creó y vamos a ver más detalladamente en un ejercicio sobre como se desarrolla este método aquí como podemos ver está en esta imagen más detallado sobre lo que vamos a ver aquí está lo que es mi portada y dice quien es Horner Horner es un matemático inglés el cual es recordado por coincidir este método para resolver ecuaciones numéricas de cualquier grado el método Horner dice que fue creado por William George Horner por eso es que proviene el apellido de él que nos permite también dividir lo que es polinomio para ver los detalles de este método más detalladamente vamos a ver también un ejercicio para verlo de forma más más ejemplificada dice que este algoritmo nos permite también lo que es calcular el resultado de un polinomio para ver un determinado valor de x en este caso lo vamos a ver con un ejemplo de un ejercicio del cual encontré en una página que que he visitado que lo tengo aquí vamos a ver este ejemplo dice el ejemplo didáctico dividir dice menos 74x al cuadrado menos 7x al cubo más 16 menos 7x más 12x a la cuarta dividido entre 3x al cuadrado y menos 4 y 7x dice el primer caso dice que debemos dividir los polinomios de este método con el divisor deben los dos polinomios como el divisor y el dividendo deben estar de forma decreciente con respecto al exponente de la variable ¿qué quiere decir eso? esto que nos da aquí está desordenado debemos ordenarlo de manera decreciente ¿qué quiere decir? ¿cuál es el mayor exponente que tengo en este? es 12x a la cuarta entonces vamos a empezar con este 12x a la cuarta como ya no tengo con exponente a la cuarta el que le sigue al cubo ponemos menos 7x al cubo el que le sigue es menos 74x al cuadrado y de ahí menos 7x el que no tenga exponente a este quiere decir que tiene exponente 1 y el que no tiene variable que es 16 da igual con el divisor ponemos 3x al cuadrado y solo cambian estos dos que es menos 7x menos 4 enseguida dice que colocamos los coeficientes del dividendo y el divisor en el siguiente sistema gráfico compuesto por dos líneas horizontales y dos verticales y aquí nos da un esquema sobre lo que vamos a ver enseguida dice colocamos los coeficientes del dividendo y el divisor en el siguiente sistema gráfico compuesto por dos líneas horizontales y verticales aquí nos dice que aquí va a ir el dividendo ¿cuál es el dividendo? en este caso el dividendo es toda esta parte de aquí arriba esta parte va a ir colocada en la parte superior que es el dividendo solo que sin la variable y los exponentes solo va a ir un ejemplo 12 menos 7 menos 74 menos 7 más 16 en toda esta parte entonces en el divisor ¿qué va en el divisor? dice que el primer número no cambia que en este caso es 3 no va a cambiar el signo de nada va a estar tal como está ese 3 va a ir aquí si cambia de signo dice los divisores ¿cuáles son estos dos? entonces si tenemos menos 7 y menos 4 aquí va a aparecer como 7 y 4 van a aparecer positivos aquí está el negativo cambiamos de signo van a aparecer positivos y el cociente y el resto que va a ser el resultado de toda la operación que vamos a hacer ahorita vamos a ver un poco sobre eso aquí nos da detallado también los pasos que vamos a seguir dice que colocando los coeficientes el esquema queda así una vez ubicados los coeficientes del dividendo y del divisor en el esquema se traza la segunda línea dice vertical que separa los coeficientes del cociente y del residuo y se produce al dividir así es esta segunda línea que vamos a ver acá vamos a ir paso a paso para poderlo entendiendo esta es la segunda línea que he estado hablando ahorita dice se divide el primer coeficiente del dividendo entre el primer coeficiente del divisor como recuerden que les dije lo que estaba arriba es todo lo que va a ir aquí y lo que estaba abajo es todo lo que va a ir aquí el primer término dice que se dejaba igual tal como estaba estaba positivo se deja positivo y los otros dos que estaban negativos pasaron a ser positivos igual aquí como les dije solo no están las variables ni los exponentes solo los números entonces dice el primer coeficiente dice entre el primer coeficiente del divisor que sería 12 entre 3 estamos cambiando 12 entre 3 el primero se divide entre el primero 12 entre 3 que nos da 4 el resultado lo colocamos abajo dice este 4 el resultado se coloca en la primera columna primera columna esta es la primera columna y debajo de la segunda línea horizontal luego se multiplica por los coeficientes del divisor que han sido cambiados de signo estamos hablando de estos dos números que fueron cambiados de signo entonces la división de esto no dio el resultado de esto esto lo debo multiplicar por los dos números que se le cambiaron de signo sería 4 por 7 28 y 4 por 4 que nos da 16 y aquí está aquí lo explica 4 por 7 28 4 por 4 16 ambos resultados dice que se colocaron en la segunda y tercera columna segunda y tercera columna respectivamente y en una fila segunda columna tercera columna misma fila luego dice de la suma de la segunda columna 28 más menos 7 que es igual a 21 o menos 7 más 28 que es hacemos esta pequeña operación menos 7 más 28 nos da el resultado 21 entonces dice que este 21 se vuelve a dividir entre el primer coeficiente del divisor 21 entre 3 que es igual a 7 entonces de esta pequeña operación el resultado se vuelve a dividir entre el primero recuerden que primero dividimos este por este entonces ahora este 21 se divide entre 3 21 entre 3 me dio el resultado 7 y aquí lo da resultado dice que se coloca en la segunda columna y debajo de la segunda línea horizontal aquí lo tenemos para luego multiplicarse por los coeficientes del divisor que han sido cambiados de signo estos productos que da 49 y 28 de la tercera y cuarta columna y debajo de la primera fila que se colocaron anteriores productos con la suma de la tercera columna se produce en forma análoga que la anterior por las cantidades de las columnas que están a la derecha y de la segunda línea vertical se suman y ya no se dividen entre el primer coeficiente del divisor simplemente se colocan en el espacio destinado de los coeficientes del residuo entonces para hacerlo de una forma más lenta para que se entienda vamos a volver a repetirlo sin los pasos que están arriba ya los leímos vamos a practicar 12 entre 3 dijimos que nos daba 4 este 4 lo multiplicamos por los dos números que se les cambió el signo 4 por 7 28 y 4 por 4 16 hacemos esta pequeña operación que nos da el resultado 21 este 21 lo volvemos a dividir entre 3 21 entre 3 me dio el resultado 7 este 7 lo multiplicamos por los dos números que se les cambiaron el signo 7 por 7 me dio 49 y 7 por 4 me da 28 lo colocamos aquí hacemos esta pequeña operación esta operación ya la hicimos y nos dio el resultado esto entonces vamos con la otra operación si hacemos menos 74 más 16 más 49 el resultado me va a dar menos 9 me dio un número negativo este menos 9 lo vuelvo a dividir entre el primero menos 9 entre 3 me da menos 3 aquí aplicamos lo que es ley de signo menos menos por más da menos entonces menos 9 entre 3 me da menos 3 este menos 3 lo vuelvo a multiplicar por los dos números que se les cambió al signo sería menos 3 por 7 que me da menos 21 recuerden que este 28 salió de 7 por 4 entonces menos 3 por 7 me da 21 lo colocamos debajo del 28 y menos 3 por 4 que me da menos 12 que lo colocamos en la última columna y hacemos esta pequeña operación menos 7 más 28 menos 21 me va a dar el resultado 0 y 16 menos 12 que sabemos que es 4 y aquí tenemos lo que es el coeficiente de la cociente y el coeficiente del resto que vamos a hacer ahora a este resultado que nos dio aquí del coeficiente cociente le vamos a agregar las variables y nos quedarían así dice agregamos variables a los coeficientes y obtenemos el cociente que queda 4x que es este 4x al cuadrado menos 7x menos 3 siempre de forma decreciente y el resto o el residuo como lo queramos llamar que es 4 y este sería el ejemplo que ya demostramos sobre lo que es el método de Horner como podemos ver es un método que nos ayuda bastante a 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 muy fácil de aplicar. Espero que lo hayas entendido. Muchas gracias por todo.